qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y les voy a mostrar ahora imágenes de transformers work for cybertron air rise megatron clase voyager y bueno fue presentado también en la edición 2020 de la hasbro toy fair y bueno como sabemos va a ser un remoldeado de megatron de decir word for cybertron que también era un clase voyager y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a megatron dentro de una dentro de una góndola exhibidora junto o sea tanto en su modo robot como en su modo vehículo bueno aquí está en modo robot en primer plano aquí podemos verlo en su modo vehículo un tanque militar aquí podemos verlo nuevamente en modo robot y en segundo plano su modo vehículo y bueno estarán toda la imagen y con esto me despido adiós camifora chao